La familia Arroyo proviene de una larga tradición panadera. La panadería lleva funcionando cerca de 100 años, somos la cuarta generación. Como otros muchos oficios en las zonas rurales, la jubilación de su titular supone el cierre. Es muy triste, porque te quiero decir, claro, esto se va perdiendo, es lo que se tendría que apoyar, lo que hablamos de la España vaciada, lo que se tendría que apoyar es al panadero para que siguiera yendo a repartir a esos pueblos. La despoblación ha ido menguando la producción de este obrador, que actualmente elabora 1.200 piezas diarias en invierno. Los fines de semana aquí se llegan a producir 4.000 y 5.000 piezas de pan, incluso hemos tenido épocas en que llegamos a fabricar 7.000 piezas de pan. Pero son las duras condiciones que exige el pan tradicional las que hacen peligrar el futuro de este oficio. A las 3 de la mañana, de 3 a 3 de la tarde, que no quiere trabajar nadie este horario, y todos los días vamos, porque cualquier empresa, aunque trabaje en domingos, libre algún día. Un obrador que abrió sus puertas en los años 20 del siglo pasado. La gran pena son tus clientes, esos tuyos del mostrador, a los que les llevas vendiendo pan durante 40 años. Hombre, se siente, se siente, pero también se quiere uno ya un poco descansar, un poco. Otro negocio que se cierra y supone el fin de una saga de panaderos.